¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de noticias que es el Sábado Total, la revista informativa de Canal 4 que hacemos todos los fines de semana para usted, para que estén enterados, para que tengan toda la actualidad, para que tengan todo lo que pasa en Totoras, en nuestra ciudad y también en localidades vecinas, porque junto a Darío Tawil, junto a Cristian Fontana, hacemos todos los fines de semana del Sábado Total. Vamos a tener un lindo programa en el día de hoy, porque en instante vamos a estar hablando con José Manuel Pascual, concejal de la ciudad de Totoras, para charlar de temas muy importantes, hay mucho para charlar con él y para que nos cuente de la actividad del Consejo Deliberante. También estuvimos en lo que fue la presentación del libro de Marta Mirandé en el día de hoy, esto fue en la Biblioteca Popular Sarmiento, conmemorando los 104 años de la Biblioteca Popular Sarmiento, y bueno, allí Marta presentó su libro y Darío Tawil estuvo con la cámara. Y junto a Darío también estuvimos en un hecho muy, pero muy lindo, porque con la presencia de Sebastián Porto, con la presencia de periodistas a nivel nacional, que bueno, salieron de las parejas y que le dieron la oportunidad de llegar a niveles muy importantes, estuvimos en el primer eslabón de lo que van a ser los festejos de los 60 años de LT23 Radio San Genaro. Hablamos con su propietario, su nuevo propietario Gastón Bacheto, hablamos también con, hablar de Radio San Genaro, hablar de Caballera, hablar de Rubén Caballera, bueno, lamentablemente Rubén no nos acompaña, pero estuvimos charlando con Leo e hicimos una muy linda nota, así que tenemos un programa muy cargado para compartir con ustedes en este mediodía informativo, noche, mediodía informativo, y emisiones que se van a ir repitiendo a lo largo y a lo ancho de nuestra programación. Que tiene una gran novedad, que tiene algo muy lindo y le queremos dar la bienvenida a todos los abonados de la empresa Baynet, porque gracias a un acuerdo que la producción local del canal, junto a Marcelo Rubele, han llegado a que nuestra señal, nuestra señal de canal local, también esté, lo que hacíamos antes por el canal 4 de Caballusion, y ahora también por el 4.1, es el canal nuevo que tiene la empresa Baynet, donde está toda la programación local. Si no lo podés sintonizar, es muy pero muy simple, te vas al menú de opciones, te vas a la sintonía automática de canales o reprogramación de canales, ahí te busca toda la grilla, porque este al ser un canal nuevo, se incorpora a todas las señales que tiene Baynet, y muchos televisores no lo van a tener sintonizado, por eso agarrás, es muy simple, menú de opciones, la búsqueda de canales, lo hace automático, es un trabajito que dura minutos nada más, te busca todos los canales que tiene, y allí va a estar por supuesto el 4.1, que es la frecuencia por donde estamos saliendo nosotros, no solo con esto, no solo con la tele, sino que también el programa Río de Remolones de Cristian Fontana, que hacemos por 89.100, y el mío, empezar de nuevo, también todas las mañanas y todas las tardes salen por dicha frecuencia, salimos por la radio y también salimos por la tele, así que bueno, a la gente de Baynet, a los abonados de Baynet, felicitaciones, a Marcelo Rubele, muchísimas gracias, porque bueno, se llegó un lindo acuerdo para poder estar trabajando juntos, para llevar toda la información local a los abonados de esa empresa de cable que tiene la ciudad de Totoras. Lo decía en el arranque del programa, José Manuel Pascual, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, Gerardo, un gusto estar aquí, bueno, y felicitarte a vos y a los chicos por el nuevo acuerdo con Baynet, porque eso amplía el espectro de audiencia, y bueno, y se puede tener mejor informada con un programa tradicional como es este de Canal 4 a toda la población de la ciudad de Totoras. Hoy me encontraba con un político de acá de Totoras, y me encontré en la ciudad de Rosario, y hablábamos de este tema, ¿no? Y dice que a veces qué confundido estamos, porque creemos, dice que con las redes sociales, con el Facebook, con el íntegra, estamos cubriendo todo, y lamentablemente es nuestra voz la que se puede escuchar por ahí, y es nuestra voz la que se difunde por esos medios. La gente nos quiere escuchar, la gente quiere saber qué pensamos, la gente quiere saber cómo trabajamos, y me parece extraordinario lo que han logrado. Y yo digo que, bueno, es muy lindo que todo esto nos vuelva a cargar las pilas, porque, bueno, la empresa Calvisión lamentablemente había dejado muchos abonados sin servicio, la gente se había volcado a esta empresa joven que está en la ciudad de Totoras, y qué lindo haber llegado a este acuerdo que lograron los chicos con la producción de Baynet, con Marcelo Rubele, para poder estar en su brillo. Sí, aparte de la inversión local, compite con un monstruo como Cablevisión, quiere decir que están trabajando muy bien, y además es una empresa que tiene llegada regional, ¿no? Seguramente... Y tenemos lugares que te atiendan. Seguro, seguro, que es muy importante. Y también, antes de empezar con la nota, con lo que venimos a hablar aquí contigo, también quiero felicitar que en el día de ayer Marta Mirandé hizo la presentación del libro, no pude estar por cuestiones personales, pero quiero felicitar que una escritora de aquí de Totoras, como tantos de aquí de la ciudad, se atrevan a escribir y a mostrar lo que hacen en la cultura, y además de promover la lectura, ¿no? Porque si alguien escribe, está promoviendo la lectura, que es muy importante. Seguro, seguro. 104 años de la Biblioteca Popular Domingo Fautilus. Así es, y felicitar a la biblioteca. A Marta y a la biblioteca. Por los 104 años, que realmente es una de las instituciones culturales más importantes, si no la más importante de la ciudad. Hubo muchas reuniones, hubo muchas charlas. A mí hay una que realmente me interesa mucho, que fue la convocatoria al defector local, al sanco local, a su director, y también a gente de la municipalidad, de lo que es la mesa chica de Badalupe Ranati, sobre temas muy importantes. Uno es el tema del dengue, que, bueno, ha costado muchas vidas, que realmente nos está marcando un camino difícil que vamos a transitar seguramente el año que viene, porque la gente que fue infectada va a tener que tener un cuidado mucho más especial. Los que podemos estar infectados y no lo supimos. Es decir, hay un montón de cosas que seguramente tanto Tagliarini como Gómez Gobo, que vi que estaba charlando en la municipalidad, lo vieron. Pero junto a eso se ata, se encadena, algo que también trajo muchísima actividad en las redes esta semana, y que fue la falta de una ambulancia. La falta de una ambulancia. De una ambulancia para primeros auxilios en Guito. Bien, bueno, primero y principal, la charla del dengue la vamos a hacer, seguramente tenemos que convocar. Yo había presentado con Carlos y con Analia un proyecto pidiendo que no solo concurra el área de salud, sino también el hospital de la ciudad y trasladar también la invitación a la clínica, al sanatorio privado, para hacer una evaluación de lo que está marcando esta pandemia. Yo creo que tenemos que mejorar todo lo que es difusión, tenemos que ser conscientes los vecinos de Totora, colaborar con todos los que, la prevención que tenemos que hacer con los descacharrados, con los terrenos, bueno, es una cuestión que tenemos que tomar conciencia y ahí el Estado tiene que trabajar. Y después va a estar la parte, como decís vos, para cómo se va a encarar esto el año que viene y cómo se va a terminar esta situación que en el invierno, no, por la calefacción y por los cambios de tiempo también, este, no, según un infectólogo que escuché ahí en Radio Mitre, este, la situación del mosquito no se va a retirar en forma definitiva. No, porque dicen que ha mutado. Ha mutado, se va adaptando a distinto clima. Y si vos tenés lugares donde el mosquito habita, generalmente es dentro de los propios locales, de las casas, dentro de los ámbitos de los hogares. Así que, bueno, es una preocupación de la que vamos a charlar. Con respecto a... ¿Y qué dijeron con respecto a eso? ¿Qué le podemos contar a la gente? ¿Qué está haciendo la municipalidad? Bueno, la municipalidad está fulmigando a cada denuncia que hay por parte de las distintas profesionales que tienen que elevar el tema al Ministerio de Salud. Sí. Está haciendo la fulmigación en los terrenos. Aledaños a la casa infectada. Sí, a la persona. Y si la persona permite, se lo hacen adentro también del propio hogar. Lógicamente, muchas veces nos llaman los vecinos que, mirá, acá hubo un dengue, pasó esto. Bueno, nosotros como concejales o las mismas autoridades tratan de llegarse para verificar la situación y que se haga el procedimiento como se corresponde. Para poder parear esa situación. No sé si esto creo que lo ha tomado, es prevenido a nivel nacional y provincial. Creo que ha tomado una evolución que nadie pensó, creo yo. Sí. Sin estar metido tanto en el tema... Pero me parece que tanto a nivel provincial como a nivel nacional no se le ha dado esto también. No, no. Por eso te digo. La preocupación que se debe dar, la atención que se le debe dar para que la gente esté por lo menos atenta. Porque hace, bueno, fue tanto lo del COVID, fue tanto lo que vino, fue tanto lo que vivimos. Bueno, y ahora... Este es un tema. Y ahora tenemos que ver el tema del año que viene, también de la prevención como decís vos, que la gente tenga confianza en que se dé la información por quien corresponde. Seguramente tendrá que haber un plan de vacunación. Seguro, que bajen directamente. Y ver también... Por eso cuando se habla a veces del Estado tan mal, yo creo que hay que hablar de las malas políticas. Sí. Porque el Estado, en estos casos, ¿quién va a terminar coordinando una situación de prevención y después también de vacunación para que este tipo de epidemias que vienen, o en este caso del dengue a través del mosquito, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Porque hablaban de que le iban a poner el encarné obligatorio de vacunación, porque todo el mundo puede acceder hoy, una vacuna que vale 70... 70 mil pesos, 140 mil pesos... Hay que darse dos dosis. Dos dosis. Claro. Dos dosis. No todo el mundo puede acceder a ese tipo de vacunas. Lógicamente. Entonces... Me parece una cosa media... Bueno, también quiero... También en esta resolución que presentamos, nosotros le pedimos al Ejecutivo que gestione el repelente ante el gobierno provincial, que lo está haciendo a un costo de 30% con una empresa estatal y con un superávit para la fabricación de este tipo de repelente, que hoy también hay un abuso en la parte comercial... Con precios desorbitantes. ...desorbitantes. Que pareciera que cuando nosotros apelamos la solidaridad, en los tiempos de crisis, en los tiempos que se necesita ser coherente, nadie pide que regalen nada, pero pareciera que nos aprovechamos de la situación para meter la mano en el bocillo. Y no lo hago cargo a los comerciantes locales. No, por supuesto, son grandes empresas... Las que distribuyen... Sí, las que siempre se llenan el dinero en estos momentos... Los ganadores de las crisis. Donde la gente está angustiada. Los ganadores de las crisis. Los que hacen las vacunas, los que hacen el repelente... Así es, Gerardo. Y lo que a mí me llama la atención a veces es que son cuatro, no son tampoco 500. Entonces me parece que por ahí se puede tomar el toro de las astas de otra manera. Seguro, seguro. Sí, y en el tema que preocupa mucho, está muy preocupada la gente con el tema de la falta de servicios de ambulancia. Hay una empresa privada, vi proteger algunos autos... Sé que yo no tengo bien la información... Habrá otra vez, viste, otro abono. Es otra vez Juan Pueblo que tiene que pagarle. Gerardo, nosotros presentamos también una resolución pidiéndole al gobernador, a Massi Pujaro, a la ministra Ciancio, al director, al intendente y al senador, bueno, gestiones para poder conseguir una ambulancia. Bueno, acá tenés la problemática que el CIE trabaja con 100.000 habitantes, dice que con una ambulancia, eso lo explicó el doctor... Y con una ambulancia está bien. Pero, ¿cuál es el problema? Que nosotros vivimos en una localidad donde los recorridos a los grandes centros de emergencia son mucho más distintos que dentro de una propia ciudad. Claro. O sea, la realidad de los distritos más chicos, la ciudad más chica, es muy distinta a otras realidades. Bueno, lo que sea... No, y aparte con un agravante, perdón que te corte, cuando hicimos la nota con Darío Tawil, el mismo director del hospital, dijo que tenemos una ambulancia... Un chofer... Un chofer... Que tiene ocho horas de... Y después está en guardia pasiva, en forma continua... Y aparte la ambulancia con serios problemas, como decía González Rouco, serios problemas en su planta motriz... Que se tiene que llevar a chequear y todavía no se ha llevado. Bueno, y ahí va un enfermo... Ahora el martes iba a tener una reunión el director con el CIE por este tema, tendríamos que llamarlo para preguntarle cuál fue la solución. Nosotros, bueno, a raíz de ese pedido que hemos hecho, también yo considero que en Totora tendríamos que haber tenido una transición ordenada para poder que el sistema no caiga de golpe. Sí, sí, totalmente. No es hora de buscar culpas, creo que tenemos que buscar soluciones. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero me parece que la gente que con sus aportes a través de la tasa general de inmuebles, esa tasa iba a una parte de bomberos voluntarios. Yo me gustaría ver si también esa parte que iba a bomberos, que es una cifra por lo que estuve leyendo los informes bastante importantes, se puede reubicar, porque creo que también si esa plata ya no va a bomberos, no se podría aplicar para la compra de una ambulancia para poder... El aforo que se le saca a bomberos hoy porque no dan algo alrededor de 200, 300 mil pesos por menos, no me acuerdo cuántas tenemos, si pagan 65, 3.500 contribuyentes. No, pero a mí, por el informe que pasó en la municipalidad... Bueno, no, pero ahí está el aporte a bomberos por la tasa que va para bomberos en sí y había una tasa diferenciada para el servicio de ambulancia. Sí. El problema es, bueno, ver cómo se, en este costo que subían los combustibles, la falta de médico, determinadas circunstancias que se fueron dando, ver cómo se revierte el tema. Nosotros, el martes, tuvimos una charla con... y voy a hablar hasta dónde se puede hablar porque tenemos el compromiso que el doctor Tagliarini iba a hacer un par de averiguaciones para ver cómo seguíamos avanzando en este tema. Sí. El tema es que no se hizo una transición, a mi juicio, que teníamos que haber hecho una transición... Más ordenada. Más ordenada y haber continuado, haber puesto un tiempo puntual para poder solucionar el problema. Yo creo que... Hubiera sido más crítico eso de parte de los bomberos de decir, bueno, las cuentas nos cierran, le damos este plazo, traten de ver cómo... Estuvimos a la vuelta que los bomberos con el Ejecutivo, el Ejecutivo con los bomberos, que el Consejo llamaba que no se podía hacer una reunión conjunta, ¿no es cierto? Estuvimos a la vuelta con eso. Bueno, hoy, el martes, hubo una reunión importantísima, yo creo que fue fundamental para tomar el toro por el hasta, estuvo el encargado de salud, el doctor López, José López, en el Consejo por el área de salud municipal. Ah, del área de salud municipal. Estuvo Leandro Tagliarini y bueno, estuvimos los concejales hablando de ellos preocupados por esta situación. ¿Y qué dijeron? Lo que se pueda contar. En todo, te voy a contar lo que se puede contar. Sí. Todos entendimos que tenemos que tirar del mismo, todos para el mismo lugar. Y bueno, y seguramente en estos días vamos a tener alguna respuesta que nos va a permitir saber si se puede avanzar y si no se puede avanzar en lo que se había planificado. y esto pido disculpas no transgredir las conversaciones que hubo adentro porque lo que se quiere es llevar tranquilidad a la población y cuando tengamos una respuesta salir a respaldar al hospital y al área de salud municipal y fuertemente para hacer entender a la población cuál es el camino. Entonces yo creo que a raíz de lo que Tagliarini nos traiga como información y de los contactos que tenía que realizar en esta semana vamos a tener una nueva charla y seguramente vamos a poder avanzar en el tema. De todas maneras te vuelvo a repetir es muy oneroso para la municipalidad de Totoras hacer la compra de esa ambulancia y hacerse cargo de un camisero. Son momentos difíciles. Yo creo que la provincia tiene que aportar. No, porque te digo hicimos un módulo COVID que no sé si todavía la plata llegó a la provincia. Creo que hasta el último reportaje que le hice a Guadalupe no había llegado. Esperemos que ahora con el actual gobierno pueda llegar. Ojalá, pero de todas maneras a ver, decir bueno, perfecto. De todas maneras no estamos diciendo que no tengamos apuntado que no se pueda apuntar a tener un servicio combinado en la ciudad de Totoras donde esté el hospital al frente. Sí. No quiere decir que no se pueda lograr. Simplemente y estoy de acuerdo con lo que vos planteaste. Lo que tenemos que ver es cómo solucionamos el problema conjuntural para darle después una estabilidad en el tiempo. Está bien, perfecto. Y eso desde lo económico y se tendrá que salir a gestionar a conseguir. La municipalidad seguramente hará su aporte. No nos olvidemos Gerardo que las instituciones en nuestra ciudad escuela y muchas de las cosas que se han hecho acá en la ciudad de Totora no solo salió del bolsillo el contribuyente a través del aporte del municipio o los aportes del municipio sino también de donaciones de esfuerzo de gente que trabajó de gente que aporta para el hospital para bomberos para las escuelas cuando la gente ve que la cosa camina y que cuando hay un beneficio que hay para la ciudad Totora siempre empujó para adelante. Bueno yo creo que desde el ejecutivo desde la provincia que tendrá que ver esta realidad y entender que los pueblos y las comunidades chicas tenemos distancias muy distintas a las concentraciones que ellos tienen para manejar y seguramente en la ciudad tienen otras alternativas Sí, porque lo están midiendo como si fuera una franquicia si tenemos 100.000 habitantes está bien va McDonald's pero Totora como tiene 15.000 no puede y eso se entiende porque es una actividad comercial es una actividad privada esto es totalmente distinto Fijate vos que yo hablaba he hablado con chicos de los bomberos que han prestado el servicio con gente que ha estado continuamente participando desde que tenemos el servicio de ambulancia en la ciudad de Totora la estadística de fallecido en rescate se ha bajado después puede pasar que pierda la vida en el hospital o en el sanatorio nadie pone en duda aparte hay otra cuestión vos tenés las enfermeras que te lo decía Tagliarini no están preparadas para asumir esa responsabilidad pero menos lo podía tener el bombero por más cursos que los chicos yo lo dije en la reunión no sé si cayó bien perdóname no sé si cayó bien o no pero lo dije en la reunión que el bombero puede estar muy bien preparado el bombero puede tener todos los cursos pero tiene que ir un médico tiene que ir un enfermero profesional que sepa distinguir entre un ataque al corazón o una enfermedad cardíaca o una angina de pecho bueno ahí también nos explicaban algo los doctores que por los tiempos a veces que tenés y los bomberos están como son paramédicos están preparados y entrenados para determinadas situaciones pero con el tiempo a veces que tenés aquí en la doctora en la doctora de llegar al lugar al sanatorio o al hospital muchas veces no es una cuestión que el médico tenga que ser dependiente total te digo lo que entendí de esas charlas que no entendió lo que se puede contar si yo te digo por experiencia propia si tenemos que tratar de tener un médico lógicamente pero bueno las empresas de Rosario yo te digo porque tengo una paciente que trabajó años años en una empresa como era ECO que era una de las empresas más prestigiosas que tenía la Rusia en la de Rosario el chofer de la ambulancia era enfermero y con eso salían a la calle y a veces médico y a veces si no hubiese salían pero te digo que como lo que vos decís por ahí también se puede llegar a reemplazar por un enfermero profesional que pueda ser también ambulancia yo creo que en esto en esto tenemos que ocuparnos todos podemos tener un hermano yo soy un agresivo a los bomberos se lo digo a ellos siempre no pero nadie pone en la discusión pero que fue desordenado a la salida totalmente totalmente jugamos al gato y al ratón con algo que no mi explicación no va por ese lado yo quiero decir que soy un agresivo a tener un servicio de eso que teníamos en su momento yo tuve se me desbandaron las gomas de la chata tuve un accidente con mi padre a 12, 13, 14 kilómetros de acá y fue vital esa tensión rápida claro para salvarle la vida seguro que sí pero nadie duda de eso entonces estamos hablando de la importancia que tiene entonces siempre soy un agradecido entonces por eso digo que el que lo vivió en carne propia lo entiende mejor pero la gente doctora está demandando que esta cuestión se solucione la desesperación la desinformación también de cómo se tienen que manejar ahora también para llamar claro hay una desinformación si bien todos saben que hubo un problema que ya los bomberos no prestan el servicio se genera toda una confusión a la hora de que vos tenés que llamar con alguien que está en una situación crítica quien cubre esa emergencia el ambulanciero está del hospital está en guardia pasiva por ahí bueno entonces terminan llamando a lo mejor primero al cuartel después a la policía después al hospital bueno se arma toda una confusión toda una una vuelta que la desespera a la gente fíjate que si a veces nos quejábamos porque llegó porque tardaban para llegar a pagar un incendio y llegaban en forma lógica son 5 o 10 minutos y a vos te parece una eternidad una eternidad pero de todas maneras Pepe a ver como vos decís nosotros como medios de comunicación hoy nuestro canal tiene 17 mil seguidores en Facebook 5 mil en Instagram el cable la radio no nos llega ninguna información para darle a la gente nosotros a ver como decís vos hay cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar que decimos que no decimos nos gustaría tener algo oficial hoy para llamar a una emergencia por ejemplo tener que llamar al 107 y que la gente sepa que contamos con una sola ambulancia si la ambulancia se va a un traslado nos quedamos sin ambulancia en la ciudad lo que tenemos que lograr ahora en estos días en estas semanas y yo diría días y diría para hoy o para ayer es solucionar de tener una ambulancia más que esté vinculada al hospital al menos si no se puede lograr en forma definitiva para que hasta que se logre la concreción de una nueva ambulancia o la forma que se va a trabajar para poder cubrir el servicio perfecto perfecto eso es lo que te puedo plantear 107 entonces toda la gente tenemos la versión oficial acá es el teléfono que hasta ahora hay que llamar y después esperemos que esto se solucione de alguna manera y yo diría que si alguno llama a los bomberos le informe rápidamente que tiene que llamar 107 tema de la EPE estuviste preocupado por el tema del corte los continuos cortes que hay en la ciudad bueno viste que tenemos cortes en distintos sectores y aparte destruye todo lo que toca ustedes que están con medios de comunicación con los equipos no, aparte equipos que se queman y cuestan fortuna y que tienen un valor bueno la decisión siempre hemos llamado al jefe de la EPE para charlar estas cuestiones pero bueno como hay un nuevo gobierno y tengo alguna confianza lo que no quiere asegurar que venga he decidido presentar un proyecto para pedirle a Hugo Marcucci el nuevo presidente del directorio de la EPE que se llegue a Totona la idea es convocarlo a charlar al consejo pero lógicamente si nos confirma la reunión le vamos a pedir a las autoridades municipales autoridades de la producción de la zona de la cooperativa del centro económico distinta que representan los comercios los medios de comunicación por supuesto también estarían invitados para charlar sobre la realidad que estamos viviendo hoy con respeto al servicio de energía porque Gerardo tenemos problemas en la zona rural que se quejan que se les corta la luz tanto en el Banco Palenque como en la zona de la choza del arroyo de las Totoras yendo para el lado de Santo Grande hemos tenido muchas quejas en estos últimos años también lo que nosotros vemos aquí en los propios vecinos de Totoras y bueno si hoy tuviéramos que montar una empresa como un erro o como sensor o una o dos empresas cuando estuvo Sánchez no sé si hoy todavía está como jefe de la EPO quien está en ese cargo en ese momento nos dijo que si se tenía que ampliar el área productiva industrial no estaba en condiciones de decir puedo asegurar el servicio de dar servicio entonces creo que para que no nos pase lo que nos pasa siempre cuando las cosas van evolucionando los loteos el crecimiento de la ciudad si se pudiera erradicar una nueva empresa bueno hoy está el frigorífico con idea de reabrir puede ser que se pueda dar puede ser que la firma aparentemente tiene ganas de reiniciar si han llegado un acuerdo con un supermercado muy importante para producirles productos con la marca de ese supermercado entonces que tenemos que hacer tenemos que prevenir por lo menos no se si las inversiones en este año pero para que el año que viene se empiecen a hacer las inversiones siempre doctora se ocupó de esas cosas yo en la campaña planteé que las cuestiones que durante mis dos años de concejal mis primeros dos años de concejal el tema de vivienda de los terrenos para vivienda para que pueda venir vivienda doctora el tema de la de la servicio de energía que tiene que haber inversión y que tiene que tenemos que tener un servicio acorde a lo que demanda el vecino el comercio la industria el productor y para poder seguir creciendo porque nosotros no tenemos gas y la única materia que tenemos en materia energética para poder desarrollar nuestra industria nuestro comercio y también para asistir al vecino común o los medios de comunicación es la energía lo único que tenemos entonces bueno creo que no tenemos que dormirnos y que el gobierno tome en agenda cuáles son las prioridades porque cada vez que hay un problema en algún transformador en la ciudad o en caña de gome nos quedamos sin luz yo veo que estamos corriendo siempre detrás de la liebre si, si por eso porque hablábamos en una de las charlas digo que queremos hablar de turismo porque a mi me interesa el tema de turismo hay un tema de turismo si, si, si tuvimos pero te digo el otro día me tocó ir el lunes a Santa Fe con la lluvia el lunes a la mañana y tuve que agarrar la ruta 91 y prácticamente es una ruta que es para los ingleses para manejar del lado izquierdo porque el lado derecho es imposible me río para no llorar perdón entonces cuando uno ve todo este tipo de cosas y yo digo bueno podemos hacer turismo en esta parte hermoso tenemos unos clubes que cuando viene la gente abre y queda con la boca abierta de los clubes que tenemos en Tortora lo que es la Colonia Medici lo que puede ser presentar y mostrar lo que es la firma Verónica lo que es Creolami lo que es Censor lo que es tantas empresas importantes que hay en toda esta zona Santa Silvina y vos decís que vamos a presentar si la gente tiene que venir y transitar una ruta como la 91 te cuento que un camionero tiene que llevar su serial su carga me llamó un amigo que hace seguro se rompieron varios vehículos en la ruta 91 si bueno yo la había transitado la parte de Cerodino a Totoras porque desviamos por Andino por el tráfico de camiones si tomamos bajamos la autopista entramos la ribera si entras por Cerodino a Andino nos fuimos a Andino y de ahí nos pasamos a Cerodino entonces decidí mandarle un mensaje al gobernador vía whatsapp me dijo Pepe habla con el ministro yo ya lo hablo lo llamo le mando el mensaje al ministro me dijo bueno Massi Pujaro me pidió que hable con vos y le mandé el mismo texto le cambié el nombre nada más Lisandro Enrico que el ministro de Obras Públicas también hablé con Pablo Segueso director de Vialidad que me explicó un poco como iban trabajando que iban a acelerar los tramos pero el ministro la recorrió junto cuando lo estaba recorriendo viene el senador y lo encuentra el senador que también le planteó el tema me lo dijo el ministro van a multar a la empresa porque esos bacheos esos rellenados que hicieron al dejarlo sin terminar y no darle celeridad al tema han provocado mucho más daño de la 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 cosecha que salieron todos para el puerto a llevar el cereal nosotros tenemos que estar contentos que tenemos la ruta 91 y 34 que pasa por nuestra ciudad ojalá algún día se reactivara el ferrocarril de grano porque sería un crecimiento económico importante el proyecto que está destinado en el futuro pero tenemos ruta claro y tenemos la ruta destruida tenemos que estar contentos por un lado y tenemos que estar calientes entras a celodino o entraste a celodino si si entras a celodino no se si darío fue en el futuro tiene mucho desviambolado en el cerodino bueno entras a celodino es una cosa que son 173 huellas que vos no sabes cual pero un calter enorme que dice radar vigila viste para cobrar está todo fantástico ahora cobras radar vigila flaco arreglame un poco el ruta es una cosa y por qué turismo pepe para que te termino redondear lo que me dijo el ministro entonces se van a multar a la empresa porque eso ya tendría que estar terminado cuando lo llamo a Pablo ya estaba un poco molesto el hombre cuando lo llamé se ve que alguna bajada de línea había habido pero el ministro en persona vino a ver la ruta y yo creo que bueno eso va a haber una solución y tiene que haber porque tal vez tendrían que haber ido haciendo los baches esperando el tiempo y priorizar el asfaltado en ese bache claro seguro acá la multa va a ser porque la empresa no hizo lo que corresponde bueno el turismo me estaba preguntando nos invitó Claudia Rosenthal estuvo también invitada a la intendenta pero no pudo ir envió a su a su coordinadora de cultura Elaine Escudé y bueno y lo que se está tratando es de promover el turismo rural el turismo local las necesidades de las localidades bueno nosotros tenemos eventos que generan que vengan muchas personas también aquí a la ciudad y la idea es potenciar las dos fiestas que tenemos aquí en la ciudad la ruta de la leche la ruta de la leche y bueno y también el tema de Colonia Medici este emprendimiento de la familia de la familia de la familia Paulita y yo creo que también hay eventos deportivos se pone agregando otro tipo de eventos también que son empresariales que generan que puedan venir gente o puedan venir gente de otras localidades o de otra zona del país a visitar la ciudad ocasionalmente bueno son cuestiones importantes tal vez no es lo urgente para el vecino y la doctora pero dentro del trabajo que tenemos que hacer nosotros como dirigentes tenemos que ir pensando en estas cuestiones yo para terminar después te queda algo más con muchísimo gusto pero hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención estuvo un familiar que tuvo que rendir para el pernet de conductor una charla muy interesante muy pero muy muy linda que se da en la municipalidad para la gente que lo tiene que hacer por primera vez para poder después rendir el carnet con un montón de preguntas muy bien hecho está todo eso y muy bien hecha la charla pero en eso se habla de lo que son las barreras de tránsito para los trenes para los cruces de las vías Totora tiene cuatro sus cuatro entradas principales que la cruza vía del ferrocarril el ferrocarril el ascenso Julián de Buntin ya lo hay gran todas el Colón y la ruta 91 con el 34 no hay nada que funcione no hay una alarma no hay una luz que se prenda porque si de última poner una barrera es tan costosa que no creo que pueda ser tan costosa cuando la ves en cualquier parquímetro en Rosario en Buenos Aires donde vas ves las barreras que bueno hay uno de los bloques ahora no recuerdo contame y la otra porque esto está enganchadito a lo mejor te soluciono los dos temas o por lo menos te doy tarea para como decía la maestra te doy tarea para el hogar el otro día también veo por las redes por la página del canal gracias a los chicos de bomberos que ahora están pasando toda la información al instante le quiero agradecer mucho al jefe de bomberos voluntarios a Viñati porque al toque tenemos la información que antes no la teníamos antes la tenía antes y fue más que todos los medios no sé por qué pero la tenía y fue más ahora gracias a Dios están llegando a todos los medios choca un automóvil en el acceso Belgrano con un camión que no sé si salía de agricultores o bienvenida de la ruta nacional número 34 no estuve intervisado en esa parte en el acceso Belgrano sí en el acceso uno de los accesos para mí uno de los accesos hoy con más movimiento en la entrada y salida a la ciudad de Totoras entonces yo digo que se llame Dios yo creo en Dios vos podés ser otro lo que la gente que no está viendo puede creer en otro en otra persona en otro ser superior pero yo creo que está todos los días allí ordenando el tránsito para que los chicos que van a la villa a hacer deporte la familia que viene en la villa la gente que va a trabajar al centro industrial prácticamente que se ha formado ahí en Totoras puedan hacerlo sin ningún inconveniente hay alguien que está dirigiendo el tránsito ¿qué esperamos para poder solicitar allí la puesta de un semáforo ¿cómo podemos hacerlo lo más rápido posible porque no entiendo por qué somos extraterrestres porque si vos de acá a Rafaela tenés localidades que tienen semáforos Rafaela los conté yo tiene 28 semáforos para cruzar la ciudad de Rafaela ¿qué puede ser? ¿qué puede impedirse que Totoras no lo tenga? o que rápidamente se haga una rotonda que está en todos los lugares te digo algo Gerardo solucioname ese tema porque me preocupa yo creo que esto que pasó con el auto el gol con el camión fue el semáforo amarillo que se nos prendió y dijo muchacho guarda un día vio como lo quiera llamar va a estar distraído y ahí puede ocurrir un desastre Gerardo principalmente yo creo que acá tenemos un problema lo dije el otro día en el consejo municipal pareciera que Dios está en todas partes y el único lugar que atiende Buenos Aires yo lo estaba mirando con la gente que hoy están sacando la gente que están sacando que están despidiendo el Estado si yo lo que tengo tengo una bronca bárbara primero no me gusta que nadie se quede sin trabajo por supuesto pero tengo una bronca bárbara porque pareciera que los despidos son en las provincias en lugares donde vos a lo mejor tenés que ir una persona de Anse ahora de Entre Ríos se tiene que ir a Rosario pero en Capital y en Buenos Aires no se toca a nadie no bueno entonces acá pagamos un boleto de la UMS y en Buenos Aires le aumentan 300 pesos y te quieren saltar los molines y también yo espero que todos estos temas se los presentemos no solo a nuestros legisladores y que realmente se ocupen sino también al gobernador que en campaña en una de las de las prioridades que me hizo plantear a mí es que iba a estar a tu lado yo la pasaba todas las tardes Maxi pues ya la tengo grabada lo tengo lo tengo él me dice amigo yo no me animo decía amigo muchos le dicen que son amigos pero no sé yo a él me dice amigo pero yo no me animo si hay que pegarle se le va a pegar con altura él planteó la rotonda por ejemplo en la ruta 91 y uno de los problemas que les tenemos que llevar al gobernador porque a ver qué más peso que el gobernador a trabajar por estos temas es cualquier gobernador ante el gobierno nacional o sea es que yo la 91 la veo más abierta Pepe la veo más como que la gente tiene más visibilidad este cuello de botella del acceso hoy se torna peligroso primero que le agregamos ahora ahí en el tema de ese lugar en lo que vos decís que está el parque industrial está agricultor hoy hoy también aparte de desprender gas hoy como siempre agricultores es una estación de servicio que concurre muchísima gente entonces eso ha generado que se amplíe la cantidad de conductores que van desde la zona urbana hacia esa zona urbana otro agregado más la apertura y la compra de agricultores de esas hectáreas adelante donde hoy es una infinidad de una cola de camiones que van a dejar el producto en los hilos de agricultores entonces yo creo que eso está siendo un caldo de cultivo allí y otro tema mientras se logra un semáforo dos semáforos la rotonda o cual es lo que tiene que hacer la nación ahí nosotros tenemos por eso a veces me pregunto tenemos un destacamento de gendarmería acá yo sé que tiene sus prioridades ahora si la ciudad de Totoro invirtió apoyó a gendarmería también tendría que haber un refuerzo porque no necesitaba tanto personal para poder administrar en horarios pico determinadas situaciones si pero sabe que pasa que a ver es un accidente un accidente un accidente Pascual no elige horario Pepe no me salía José José no elige horario no elige horario pero tenemos 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 un destacamento acá y no no aprovechamos bueno el tema de seguridad vos sabés que necesitamos mayor cantidad de gente nosotros necesitamos que tengamos los edificios públicos la comisaría como corresponde se necesitan tantas cosas pero bueno estamos ante una crisis donde tenemos que fijar prioridades ahora si mientras nosotros esperamos que resuelvan ese problema en la ruta nacional por lo menos que nos den el personal o que destaquen la fuerza de seguridad para que puedan controlar eso la municipalidad tampoco puede mandar los inspectores al medio de la ruta pero no porque es una ruta nacional nacional más allá porque tenemos un semáforo en esquina de los muchachos sin uso más allá que los inspectores le ponen el hombro concurren si 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 a veces le estamos pidiendo que sean los vigilantes de la ciudad si y no están preparados no están preparados para eso no totalmente están preparados para otra cosa lo que no quiere decir que no colabore con nosotros te llevas tarea para lograrlo notaste eso si si ya lo anote yo sé que nos da bolilla y también está el tema del descalce muchas veces de la ruta que creo que el bloque el pro pidió también la subida por Colón la subida por Colón es una escala si 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 tenés un auto que te toca un auto bajo te quedás colgado ahí hay que hacerlo más no lomos montañas hay que hacerlo más pero el tema del semáforo me parece que es algo que tenemos que no sé yo no digo de cortar una ruta pero sí ponerse en los laterales que la gente sepa el problema que estamos viviendo no creo no es lo lógico cortar la ruta me parece que poniéndose a los costados llamando a los medios de comunicación Totora se cansó Totora quiere ser considerada como cualquier otra ciudad como Rafaela por ejemplo que tiene 28 semáforos yo creo te digo mi primer planteo para hacer Correa Correa Cañada de Gome creo que San Vicente o si no es San Vicente San Martín de las Escobas y una ruta 34 no la ruta 11 yo creo hay algo que no sé si por ahí uno muchas veces lo he planteado lo he pedido a veces en los proyectos que he presentado es fundamentalmente que cuando este pedido se lo tenemos que hacer también al gobernador no porque el gobernador va a solucionar con la patria pero la gestión ante el nivel nacional creo que el que más peso tiene acompañado por la intendente al senador y también tenemos que acostumbrarnos la política a convocar a las instituciones que nos apoyen ¿sabes por qué? porque cuando viene a pedir el voto el gobernador el legislador provincial Totora acompaña a distintos dirigentes y Totora ha hecho y ha sido con su voto el que le ha dado senaduría gobernación y un montón de cosas por la cantidad de votantes que tiene yo con este tema de la salud yo creo que si el Unión Fútbol Club el Club Atlético Totora que lo van a hacer si se lo pedimos lo van a hacer y un poco yo lo sugerí en algún momento si vos aprendes que la comunidad tiene que empujar junta va a crecer yo recuerdo los inicios de la democracia en el 83 la escuela técnica más allá de las gestiones políticas de Rodolfo la parte administrativa de Nelson tenía la comunidad atrás y eso no hay con qué darle a mí me parece que un granito de arena que falta ahí que la tienen que convocar la política la tienen que convocar la política porque yo lo que le dije a la gente para que hagan estas cuestiones y ya te digo que se lo vamos a plantear al gobernador y lo voy a hablar con Guadalupe Lanati y con el senador para que hagan hincapié en esto ahí cuando me acordé de vos esta tarde venía escuchando la radio y me acordé de vos porque bueno hubo un aumento de senadores y diputados que llevaron el sueldo 4.500 dólares y vi uno que alcanzó a levantar la mano viste cuando la maestra decía estudiaste estaba entre el pupitre levantó la mano y la escondió por acá yo digo que me acordé de todo lo que está pasando en el consejo y todo lo que está lo estoy siguiendo en las redes y siempre lo hemos puesto en el canal lo que estás donando con tu dieta de ese porcentaje que vos considerás que por ahí es excesivo y que se lo podés volcar a la siempre digo en mi postura personal yo opino por lo que yo creo y bueno si al hospital en el último mes le di 38.000 pesos y ahora 348.000 pesos y ahora tengo que repartir a distintas instituciones lo voy a hacer este mes por ahí lo publico a veces lo publico a veces no porque quiero que la gente sepa que estoy manteniendo mi palabra seguro que es lo que a mí me importa pero tenés que publicarlo sí, sí respeto respeto al que yo creo que tengo que tener respeto por mi palabra porque si no cumplo con lo que digo este me parece que ya estamos arrancando mal seguro no te olvides de la fundación las hermanitas Fontana que siempre están necesitas pero ustedes que el socio gracias no, no que vienen son las mías no, este es el problema mía che gracias por venir y gracias por respondernos a todas las preguntas como siempre no, gracias a vos y este bueno me estoy muy contento de haber estado acá y fundamentalmente porque veo que Totoro a pesar de la crisis sigue empujando lo de Marta Miranda ayer que la felicitaba por la cultura por toda la gente esto de que ustedes hoy estén saliendo también por Bainé y sigue por cablevisión bueno además de las redes sociales que son importantes pero como dijiste la voz del periodista es necesaria la voz la voz de la persona que tiene que informar y dar explicación en la función pública o aquel que quiere mostrar lo que está haciendo en su institución cuando yo publico algo de mí como que soy el más bonito claro lo que pasa que cambió cambió la forma de 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 comunicar pero eso reemplaza algunas cosas pero no es el 100% y te voy a decir algo lamentablemente el TikTok o los mensajes cortos le han quitado la posibilidad de que se argumente y de que la gente piense a veces nos llevamos por el el eslogan nos explotan la bronca que tenemos por lo que está pasando y muchas veces cometemos muchos errores a raíz no tener la información o no tener ese intercambio de opinión en las diferencias para que la gente pueda sacar sus conclusiones gracias Pepe gracias a ustedes pequeña pausa cortita ya volvemos tenemos un montonazo de cosas para compartir agricultores federados argentinos sociedad cooperativa limitada brinda inigualables productos y servicios sumando valor a la producción el mejor precio de mercado asesoramiento técnico agroinsumos financiación con pago a cosecha fertilizantes y combustibles ingresa a www.afascl.com o buscanos en redes sociales asociación mutual de ayuda entre asociados del club atlético Totora Juniors servicios ahorro mutual a término ahorro mutual variable ayuda económica farmacia con descuentos para todos los socios con sus cuotas al día cobro de impuestos y servicios a través de la boca de cobro express y coinac express te esperamos en nuestra renovada casa en la esquina de las heras y avenida san martín siempre junto a sus asociados y fortaleciendo el crecimiento de nuestro club 5 sucursales en 3 provincias argentinas donde el productor agropecuario necesita de fierros confiables para asegurar su producción su esfuerzo grupo Criolani siempre junto al hombre de campo JCB Mainero Crucianelli Cays siempre comprometidos con las inquietudes de nuestros vecinos escuchar gestionar legislar consejo deliberante de la ciudad de Totoras con la gente porque aseguramos todo te proponemos asistencia al viajero por COVID-19 dentro y fuera del país embarcaciones celulares bicicletas el clásico de automóviles Río Uruguay Seguros Walter Carrara y Olga Almada San Lorenzo 896 somos la empresa líder en nutrición animal dedicada a producir elementos balanceados de alta calidad somos un grupo humano de profesionales y tecnología de punta que nos permite alimentar tu negocio Santa Silvina especialistas en nutrición animal Aires de Itatí es un barrio abierto en Totoras que invita a soñar Aires de Itatí son 34 lotes exclusivos en la ciudad que comercializa Fontana Inmobiliaria te esperamos en nuestras oficinas comerciales de Mitre 1164 o telefónicamente al 1559 4707 Fontana Inmobiliaria donde hacemos valer lo que es tuyo en Medina Materiales tenemos Sanitario Ferron Larillos Cerámicos Palmar Grifería FB consulta por el sistema de acopio y los planes de pago ahora 12 ahora 18 y ahora 24 y si vas a construir en seco tenemos todas las placas de yeso las masillas y también toda la perfilería Medina Materiales construimos juntos nuestra tarea es hacer de tus vacaciones un momento placentero único irrepetible kilómetro cero viajes y turismo desde hace muchos años el punto de partida para tu tiempo libre Sonia Rodríguez es kilómetro cero en Boulevard Belgrano 735 o en el 1560 3811 muebles decoración iluminación siempre hay algo nuevo para tu casa en Modulor recorre nuestras páginas visita nuestras vidrieras porque en Modulor hacemos hogares más lindos Modulor mercado del diseño Moreno 1319 las mejores carnes asadas y las verduras más frescas la encontrás en un solo lugar Carnicería y Verdurería en Lalo de Andrés Ferreira estamos en 9 de julio 1126 Carnicería y Verdurería en Lalo tiene un teléfono de delivery 59 41 24 mates uruguayos totoras yerbas uruguayas y orgánicas gruesas y finas termos portatermos regalos empresariales personaliza tu mate o bombilla en láser o en letras de bronce plata u oro mates uruguayos totoras morenos 964 pegadito a decor house seguimos compartiendo todo en la actualidad y estuvimos con Darío Tagwin en lo que fue el primer eslabón de todos los festejos que se van a hacer con motivo de los 60 años de LT23 Radio San Genaro una hermosa noche con amigos con anunciantes con un montón de gente que estuvo presente en una charla que primero había sido para los alumnos luego fue para el público en general para el público presente de Sebastián Porto ese gran piloto que tuvo la República Argentina en las dos ruedas que junto con Marcelo Gallardo otro ex compañero de LT23 excelente relator hoy están a través de la cadena ESPN tramitiendo todo lo que es las competencias de mountain bike así que Sebastián Porto y Mauricio Gallardo estuvieron allí pero primero vamos a estar hablando con el nuevo titular de LT23 así charlábamos con Gastón Bacheto que nos contaba todo lo que tiene prensado preparado armado para este año tan importante 60 de LT23 Radio San Genaro acá estamos comenzando este año tan especial para la radio el año del aniversario número 60 y esta noche es el puntapié inicial a todos los festejos que tenemos programados bueno perfecto y estamos en una noche muy linda en San Genaro rodeado de amigos porque empiezan los festejos 60 años de LT23 estamos con su nuevo propietario Gastón Bacheto gracias por invitar gracias por recibirnos con Darío con la cámara de Canal 4 muy feliz porque bueno todos tus anunciantes toda tu gente linda noche Gerardo gracias a usted por venir feliz porque estoy en el lugar que quiero estar la radio bueno más que a ustedes a quien se lo voy a contar porque nos conocemos desde los comienzos empecé ahí adentro a hacer mis primeras armas en el periodismo en la venta de publicidad me fui a hacer el programa de la tele pude volver a la radio con la AM en Cañada y ahora en la radio porque sin duda LT23 es la radio de todo el mundo un medio que está muy metido en la gente cuando alguien habla de un medio de comunicación o de una radio habla de Radio San Genaro y bueno es una satisfacción en lo personal y aparte bueno hacer este primer festejo de los varios que vamos a hacer este año por los 60 años y tener a tantos amigos como ustedes y como gente que ha venido de toda la zona sinceramente nos llena de satisfacción contentos por la vigencia de la radio por las cosas nuevas que le estamos poniendo por el crecimiento y por la respuesta de la gente bueno y aparte con tanta agua que pasó bajo el río y ese puente que corría vemos la posibilidad de que la radio está más viva que nunca si, si seguro poder abrir la puerta de la radio a todos quienes quieran hacer un programa tener 24 horas de programación hoy la gente prende la radio cualquier hora y la deja y va a tener 24 horas gente hablando con muy poca música no porque la música no sirva y no sea necesaria sino porque hay producción de programas a la madrugada a la mañana a la tarde con programas nuevos con la continuidad de los vigentes porque la radio creció se hizo grande siempre fue líder había que darle un empujoncito para no sé si ayornarla pero sí también amigarse con las nuevas cosas que hay en la comunicación porque la gente escucha radio pero también la escucha por teléfono en la computadora hay que tener redes sociales página web tener nuevos programas transmitir nosotros hemos incorporado transmisiones de automovilismo todos los fines de semana programa de deporte programa de campo ampliado bueno no hacer hacer algo que no no es raro que no hay que ir a harvard para hacerlo pero bueno cosas que a la radio la hacen grande como por suerte la pudimos implementar en estos dos o tres meses y tener resultados positivos contentos te vas a la tele armás un producto dedicado exclusivamente al campo de una radio que está muy ligada al campo el ET23 armás tu propio proyecto armás tu propia radio una transmisora de una radio líder en Buenos Aires con picos de audiencia y te sigue sorprendiendo todavía lo que tracciona lo que genera el ET23 sin duda te lo comenté en la nota se lo comento por ahí a la gente que hablo a mis amistades que me sorprendió la vigencia del ET23 yo nací ahí adentro nunca me fui de San Genaro independientemente que dejé de trabajar en la radio porque me fui al proyecto de la tele puse lo de Cañade Gómez tenía contacto con la gente que trabajaba en la radio la escuchaba y estaba en el día a día pero sinceramente me sorprendió la vigencia del medio cómo está prendida la gente independientemente que la escuchaban o no sabían de la existencia del medio faltaba hacerle algunas cositas como todos los ciclos que se cumplen yo con Carlitos Maratina hablaba mucho más allá de la última etapa donde empezamos a hablar del negocio de comprarle la radio desde que estuvo aquí hablamos por ahí nos peleamos un poco a veces nos amigamos pero la charla era siempre sincera y bueno y él me decía algo que yo se lo reconocí después de hablar a los meses o dos meses que me dio la llave de la radio que él me decía Radio San Genaro es como la Coca-Cola está Pepsi hay un montón de colas pero Coca-Cola hay una sola y es cierto yo lo pude comprobar porque donde fui sabían que había comprado la radio donde voy a decir che te interesa participar me dicen que sí nadie te va a regalar nada pero a todos les interesa participar hoy tenemos una explosión de pauta comercial que ha entrado de programas nuevos de audiencia así que un elemento más que suma a la M1620 que suma solo campo y que suma toda tu organización de venta publicitaria exactamente pudimos en esta zona entre Rosario y Santa Fe armar una serie de medios fuertes ligados al campo especialmente con la tele el programa en Canal Rural en Canal 3 con la radio de Cañada con la radio de San Genaro el que quiere escuchar algo local tiene la opción de la 1550 el que quiere escuchar Buenos Aires escucha la M1620 estamos con ganas de seguir trabajando viajamos vamos al campo hacemos notas un momento interesante hay que aprovecharlo porque en algún momento por ahí también uno se desinfla un poco una situación especial del país con muchas dificultades pero con muchas oportunidades un sector agropecuario que es el primero que arranca y bueno por suerte estamos contentos disfrutando con amigos como ustedes con estas 300 y pico de personas que han venido con este que va a ser el primer festejo de los que vamos a hacer varios te quería preguntar hoy arranca esto hoy arranca esto la charla de Gallardo y de Porto aquí en el club esportivo ya está confirmado el jueves 6 de junio en Cañada de Gómez en el Teatro Verdi una conferencia de Alfredo Leuco siempre en el marco de los 60 años del ET23 estamos armando o pensando en algunas cosas y después sí volver acá a San Genaro el viernes 20 de septiembre la fecha del cumpleaños es el 19 el 19 que es el día de San Genaro el día de San Genaro están todos los festejos de la ciudad el viernes 20 vamos a hacer una convocatoria similar esperamos que más grande con mucha gente del automovilismo juntando a los de la limitada 28 Santa Fecina el karting TC 4000 para que festejemos el cumpleaños de la radio y se reencuentre creo yo el evento más importante que tuvo el crecimiento de la radio que fue seguir al automovilismo la esencia de la radio con Don Caballera en el arranque los relatos con el Coqui Gomaro Mechini y tanta gente exactamente la cual tanto aprendimos si yo ingresé en la radio y había 5 monstruos en la venta de publicidad en la producción que era Héctor J. Mechini Jorge Alberto de la Vega estaba Norberto Gorocito Pepe Maranzana bueno estaban en la producción periodística y comercial y Caballera el número 1 yo creo que de televisión creo que Darío me lleva varias cuadras de ventaja pero de radio creo que algo sé y lo poco que aprendí o lo poco que sé lo sé de Rubén Caballera cómo se manejaba una radio y lo sé de Héctor J. Mechini cómo se vendía una radio sí, sin duda sin duda cosas increíble yo 49 años ingresé a los 14 a los 15 ya Rubén vio que yo tenía pasta para vender y me fue preparando claro y por ahí no me acuerdo de cosas que hice hace un mes y hay cosas que pasaron hace 30 años no te podés olvidar no te podés olvidar llegar al al segundo al primer piso y llegar a la oficina de Caballera era algo el clásico yo hacía el programa de deporte y él no lo creería y dice Gastón el negocio está fuera de la radio andá a vender no te quedes acá adentro cuando vas de un negocio vendele lo que sea manejá los precios canjeá que entre una vez que entró le va a gustar y no va a salir más cosa que te queda a mí me decía siempre lo tengo me lo recuerdo FM hay muchas pero AM no hay tantas y una la tengo yo exactamente es cierto es cierto no 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 absolutamente lo de Mechini la constancia de trabajar 24 horas y 7 días a la semana no paraba nunca Héctor es un fenómeno lo recuerdo permanentemente y cuando cuando se dio el negocio fue a la persona que más se me cruzó hasta emocionarme porque recuerdo las charlas las anécdotas una gran persona sí sin duda sin duda el complejo solo campo las radios instaladas allí estás preparando todo para que el ET23 se mude a ese lugar y que sea todo el complejo ¿cómo te podría decir? la comunicación estar ahí seguro seguro estamos edificando quizás en medio de año fin de año no tenemos apuro la idea es mudar los estudios el edificio de hoy es emblemático pero es un edificio de 240 metros cubiertos y ya oficinas que no cuando la radio tenía 28 empleados hoy la radio funciona con 7, 8 personas y muchas de ellas que hacen el laburo de su casa entonces hay dos personas por turno tener ese edificio es innecesario tenemos un proyecto de mudar la planta transmisora al campo la planta que está acá en el club el club creció y todos sabemos que las radio AM tienen que tener la planta transmisora en un lugar alejado de construcciones de árboles sobre todo la radiación que no es como la FM que radia de arriba sino de abajo exactamente así que bueno tenemos que empezar a facturar a juntar a ahorrar para poder invertir y mudar la planta transmisora es un laborito lindo que tenemos este año bueno seguiremos con Darío con toda la gente de Canal 4 todos los festejos de Radio San Genaro sabés que bueno yo pasé gran parte de mi vida también en la radio y aprovechar para mandar un abrazo grande a toda tu familia a tus viejos a tu hermano a toda la gente que en definitiva también te apoyó muchísimo para que hoy puedas comprar la radio si sin duda están acá nos han dado una mano han firmado algunos papeles algunos documentos algunos documentos así que bueno muy contentos no saben donde se metieron y por supuesto feliz de que estén ustedes amigos de siempre para que vamos a redundar en esto así que la verdad estamos muy contentos bueno vamos a comer vamos a comer gracias Gastón los sueños se hacen realidad si a tu lado hay una mutual que apuntala económicamente ese esfuerzo con asesoramiento financiación y solidez sociedad italiana de socorros mutuos de saldo grande resguardando lo tuyo en Totoras 25 de mayo y las eras en la cadena de fabricación de los fiombres más reconocidos del país siempre hay cortes del magrito el magrito materia prima de cerdos para la industria de alta calidad el magrito creciendo en la mejora continua en los procesos de elaboración el municipio avanza con obras en toda la ciudad estamos reacondicionando los bules que son parte de la identidad totorense con fondos propios estamos instalando nuevos parques de juegos para las primeras infancias y la niñez canchas de fútbol tenis y gimnasios al aire libre también estamos iluminando la ciudad con tecnología LED ya finalizamos las dos avenidas principales y boulevard Rivadavia para en los próximos meses completar toda la ciudad te invitamos a disfrutar de nuestros bules Totoras municipio hacer bien Gustavo Cano Neumáticos amplia gama y stock encubiertas para el agro camión y vehículos en general venta y distribución de neumáticos para competición maquinaria de última generación para la tensión de su vehículo proveedor de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país se hacen acá nomás y todos los días con su pureza y calidad llenan las mesas de los hogares argentinos lácteos verónica verónica son sabores que hacen bien el bienestar de nuestros socios es nuestra preocupación permanente centro empleados de comercio de Totoras Saavedra 997 centro empleados de comercio de Totoras nuestros socios primeros siempre la más completa línea en pinturas celorrasos de plástico turlock y madera herrajes vidrios y cortes de madera colocados en obra Decor House de Tolosa y Tarasconi Decor House Moreno 968 teléfono 460 690 Decor House pensás en viajar por el país y por el mundo pensá en el departamento de turismo que lidera Cristian Swarzans salidas grupales acompañadas además contamos con la financiación de la caja mutual de asistencia económica y prestaciones sociales de la Unión Fútbol Club en 9 de julio en 9 de julio está Farmacia Salvucci muy cerca de la clínica para ofrecerte el medicamento justo en el momento que vos lo necesitas Farmacia Salvucci Perfumería Herboristería Farmacia Salvucci atendemos todas las obras sociales 460 169 Bruno Luchita Comisiones viajamos de lunes a viernes por la mañana Totoras Rosario Centeno Intermedias encontranos en San Lorenzo 703 o en el 3401 644 659 Bruno Luchita Comisiones Seriedad Responsabilidad Totoras Rosario Centeno Mauri Sport es la correcta relación del deporte con la naturaleza en cada competencia deportiva en tu tiempo libre siempre Mauri Sport distinto por naturaleza Avenida San Martín 1169 Mauri Sport desde hace muchos años vistiendo tus días Bingo Interclub presenta un bingo soñado a un precio increíble y con premios millonarios en pocas cuotas y promociones especiales todos los días 60 mil pesos y a 4 cifras todos los meses 8 millones y un sorteo millonario final en el mes de octubre de 2024 pedíselo a los mejores vendedores del país o en nuestra página www.bingointerclubes.com.ar o en nuestras redes sociales Bingo Interclubes este año piensa en tu bolsillo porque es Correta en nuestra página Gracias por ver el video. Tu futuro empieza hoy. Instituto de Inglés Greenland. Inglés para toda la vida. Toda la vida. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Las grandes figuras de la noche, las que brindaron la charla, las que realmente por momento nos dejaron sin poner un bocado de pollo en la boca porque uno estaba tan atento a todas las vivencias, a todo lo que contaban, que fue extraordinario. Vivimos un gran momento, una linda noche en un club esportivo Rivadavia que está bellísimo. Vinimos sorprendidos de todo lo lindo también que encierra el club, todo el trabajo que tiene allí la Mutual de Esportivo Rivadavia y que le ha dado un predio maravilloso a ese club que, bueno, siempre fue pionero también en la zona. Nosotros, gracias a Dios, con los clubes que tenemos no tenemos muchos que envidiarles, pero de todas maneras vinimos sorprendidos por todo lo lindo que está esportivo. Sebastián Porto, Mauricio Gallardo, charlamos con ellos y con Darío Taguí hicimos esta nota para ustedes. Y también se puede llegar desde el CAM, desde el Certamen Argentino Motociclismo, que es una categoría que amamos acá en la zona, a correr en el motoshippin. Se puede, claro que se puede, ¿cómo que no? Se puede. Hay que tener talento, dedicación, esfuerzo, dedicar la vida a lo que uno ama. Y hace un ratito hablaba con gente que frecuenta mucho el CAM, el Certamen Argentino Motociclismo, gente que organiza carreras, y me contaban del talento que él mostraba yo cuando era chico. Llegó de ser el campeón argentino con el CAM a ser campeón europeo, a ser subcampeón del mundo. Es decir, en el mundo el 2. Bueno, seguimos en los festejos del ET23, el comienzo de los festejos. Gracias por estar en San Genaro y gracias por recibirlo. ¿Cómo andás? Un placer, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, nosotros contentos de estar acá con Damon en San Genaro. Mi primera vez que, bueno, he pasado miles de veces, pero nunca había entrado. Así que, bueno, contento y disfrutado. Una linda jornada, como hicimos hoy. Y ahora, bueno, con esta cena, compartir con mucha gente que se ha acercado. La verdad que, en esa edad, bueno, ahí tenía 14 años. Ese fue mi, en la carrera de Cedes, fue la última carrera donde peleaba el campeonato del 100 promocional. Bueno, antes que esto había arrancado en el Zonato Tapesino. Había salido campeón de varias categorías, 50, minimoto, después 50. Y ese fue mi primer año completo del CAM. Fue el año 92, como dice ahí. Y fue una, bueno, fue tremendo. Ya era un campeón, como dijo Leonel, ¿no? Para la zona, todos sabemos lo que es el CAM. Y ese año me tocó pelear con pilotos que tenían mucha experiencia. Y justo ese año 92, ha habido fancio, ¿no? Iban llamando, ¿no? Distintas deportistas, distintas disciplinas. Y yo fui uno de los primeros de campeón argentino de motos. Y recuerdo que cuando me nombra y yo subo al escenario, se da vuelta, ¿no? Porque le llamó la atención la edad, con 14 años, ser campeón argentino. Y bueno, nada, es darle un abrazo, haber compartido segundos con él. Fue algo muy emocionante. Y bueno, tengo en mi museo un cuadro dándole un abrazo a Fangio. Así que bueno, ahí muy emotivo, ¿no? Mi papá, que ya no está en vida, mi abuelo. Ahí está la plenecía. Así que bueno, fue un momento muy emocionante donde logré mi primer título. Y ese fue como el puntapié inicial para todo lo que venía después. Bueno, la charla linda con los chicos hablando de la seguridad vial, ¿no? Sí. Es un tema importante y quizás son las primeras alertas que se prenden cuando vas en un auto que te gritan, papá, encima por un rojo. Sí, por supuesto. Siempre dejar nuestro granito de arena. Nos ha tocado visitar muchas ciudades, muchas provincias. Así que siempre charlar con los jóvenes es bastante especial y difícil porque uno a esa edad, a veces en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, por ahí no está tan atento, pero creo que hoy los chicos se fueron muy conformes. Y bueno, para nosotros, como te decía, con él es un placer y nos sentimos parte de esto ya hace muchísimos años. Bueno, contanos un poquito de tu actividad. ¿Cuál es tu hoy, después de las motos? Contanos un poco de cómo es la historia. Bueno, sigo ligado a mi mundo, que tiene que ver con el motociclismo, en distintas actividades, estoy trabajando mucho con distintas terminales, distintas marcas que tienen relación, bueno, en este caso estoy con CFMoto, que es una marca nueva que está en el país y después un montón de marcas que tienen que ver con el motociclismo. Trabajando también con Damon en la tele, ya hace del 2015 que estamos en la transmisión del Superbike, primero para Fox, ahora para ESPN. También, así que disfrutando y bueno, y después un montón de cosas mías, personales también, así que, pero bueno, básicamente siempre ligado al mundo de las dos ruedas. Bueno, después de toda tu trayectoria, todo tu trabajo arriba de una moto, me parece que son puertas que se van abriendo rápidamente como para que puedas seguir, ¿no? En ese método. Sí, 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 por supuesto, hay que seguir, lamentablemente por ahí no es un país tan fuerte a nivel motociclismo como me gustaría, como puede ser Europa, pero dentro de lo que hay y las cuestiones que tienen que ver con el país, siempre hay un montón de cosas lindas por hacer, así que bueno, esta es una de ellas y la disfrutamos mucho. Este chico empezó en Radio San Genaro y después de tanto tiempo, es un amigo que conocemos de toda la vida, tenerlo acá en San Genaro y presentarlo para mí es un honor porque voy a presentar a un amigo entrañable. Cuando nosotros lo conocíamos no era Daimon, ¿eh? Señoras y señores, bienvenido nuestro querido Mauricio Gallardo. ¿Cómo estás? El gusto de saludar. Hacia fines de este mes vamos a Jerez de la Frontera, la cita euro. ¡No, ya! Vamos a correr la última vuelta de estas 500 pistas de Indianápolis. Como decía Sebas, es un placer, a mí en especial me toca de una manera distinta porque LT23 está cumpliendo 60 años, yo fui parte del equipo de Héctor J. Mechini en mis comienzos. Uno de los tantos hijos de Mechini, ¿cómo es? Uno de los tantos y bueno, siempre recordando con mucha emoción todo este tránsito que tuve en la radio, relatando 4 o 5 temporadas. Actualmente estoy relatando el campeonato de Indicar, haciendo Dakar, el Mundial de Super Bike con Sebas, pero bueno, nada, eso hubiese sido posible de no haber sido por esas primeras oportunidades que se le dan a un chico, en ese entonces yo tenía 19 años, ¿no? Y bueno, también con Sebas disfrutando esto de ir por todo el país, llevando nuestras charlas, historias, anécdotas, como vamos a compartir en un montón de historias, sobre todo para que mucha gente joven del interior, de estos pueblos, de estas lindas ciudades, entiendan de que con trabajo y con determinación y pasión es posible alcanzar los sueños, ¿no? Llegar, por ejemplo, a donde se va a ir. Exacto. Él es de Rafaela, yo de las parejas y bueno, no hay distancia que te pueda separar de ese objetivo, ¿no? Y creo que un poco tratamos de mostrar, él con su carrera como piloto y yo como comunicador, de que es posible hacer cosas y llegar a veces más lejos de lo que uno podía imaginar. ¿Le permite esto de estar en Rafaela, estar en las parejas o prácticamente ya los absorbe Buenos Aires? Yo estoy viviendo en Buenos Aires, ya hace 2009. Ah, perfecto. Pero bueno, nada, uno no deja nunca de ser del pueblo, ¿no? No, porque te vemos en el bingo, cada acontecimiento que hay en las parejas está gallardo. Sí, 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 siempre porque uno esa cosa no la pierde jamás y es lo lindo que tiene todo esto y hace poco le va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo, bueno, la vida me llevó para la provincia de Buenos Aires, yo estoy en Chivilcoy, viviendo ya hace unos cuantos años. Ah, ya estás viviendo, estás radicando en Chivilcoy. Sí, sí, ya hace el 2007 que estoy allá, así que, pero bueno, como dijo Damon, siempre cuando pisamos territorio santafesino se nos eriza la piel. Es la nostalgia. Es la nostalgia y bueno, siempre uno guarda recuerdos de la infancia y además yo tengo toda mi familia en Rafaela, así que bueno, uno cuando puede siempre está por la zona. Bueno, que tengan una linda noche, estuvieron charladas con los chicos temprano, ahora es para todos los anunciantes, para toda la gente del ET23, que disfruten de esta noche y bueno, seguramente con él nos vamos a llevar muchos recuerdos de tantos domingos, de tanta tierra. Si no hubiese sido por aquel gran sueño que yo cumplía mis 19 años de ser el relator automovilismo de hoy, de compartir equipo con José Luis Colp Muñoz, que está por allá, un histórico, con este hombre. Escuchen. ¡Está re caliente! Vinciolo tiene que hacer una carrera expectante, se alcanza hasta el sexto puesto, ahí es igual a la misma, pero si viene con todos Pacheta, hubo dos toques en ingresos a la recta principal. ¡Eso, está caliente! ¿Habías dicho que no, muchachos? La Pacheta le lleva a Vinciolo, 3 segundos, 47 centésimas, y al tercero, al tercero, que se enrede en 5 segundos, 53 centésimas. ¡Puena es la diferencia entre cada vez más jóvenes de Pacheta y Vinciolo! Viene Diego, tranquilo, viene Diego, que sabe que te gasto el sexto, campeón. Bueno, pero no me quiten la emoción, querido Otro Juan, ¿eh? Siempre me preguntan cuál es la carrera más difícil que relataste, y por ahí pensarán, no sé, alguna de Nascar, alguna de... No, no, yo siempre les digo... ¿La limitada Santa Fecina? No llegué a la limitada, yo llegué un poco después, pero relatar el TC 4000. TC 4000. En un circuito donde íbamos arriba, un acopladito, ¿no? Donde en la segunda vuelta ya no había más que tierra en el aire, y vos tenías que seguir relatando, sin monitores, sin nada, tenías que valerte de lo que podías ver y del apoyo fundamental de los chicos que estaban en el puesto móvil. Eso es impagable, es una experiencia que yo en su momento lo disfruté siempre, y me gustaría volver a vivir esas épocas, ¿no? Yo creo que de esas cosas hemos sacado muchas otras, como para después seguir haciendo la televisión, la radio, y tantas cosas que hemos hecho. Chicos, gracias, que tengan linda noche, y gracias por estos minutos. No, por favor, un placer y a compartir una linda noche. Gracias. Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlántico, Totora Juniors. Servicios, ahorro mutual a término, ahorro mutual variable, ayuda económica, farmacia con descuentos para todos los socios con sus cuotas al día, cobro de impuestos y servicios a través de la Boca de Cobro Express y Coinac Express. Te esperamos en nuestra renovada casa, en la esquina de Las Heras y Avenida San Martín. Siempre junto a sus asociados y fortaleciendo el crecimiento de nuestro club. Cinco sucursales en tres provincias argentinas, donde el productor agropecuario necesita de fierros confiables para asegurar su producción, su esfuerzo. Grupo Criolani, siempre junto al hombre de campo, JCB, Mainero, Crucianelli, Cays. Siempre comprometidos con las inquietudes de nuestros vecinos. Escuchar, gestionar, legislar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Totoras. Con la gente, porque aseguramos todo. Te proponemos asistencia al viajero por COVID-19 dentro y fuera del país. Embarcaciones, celulares, bicicletas, el clásico de automóviles. Río Uruguay Seguros, Walter Carrara y Olga Almada. San Lorenzo 896. Somos la empresa líder en nutrición animal, dedicada a producir elementos balanceados de alta calidad. Somos un grupo humano de profesionales y tecnología de punta que nos permite alimentar tu negocio. Santa Silvina, especialistas en nutrición animal. Aires de Itatí. Es un barrio abierto en Totoras que invita a soñar. Aires de Itatí. Son 34 lotes exclusivos en la ciudad que comercializa Fontana Inmobiliaria. Te esperamos en nuestras oficinas comerciales de Mitre 1164 o telefónicamente al 1559-4707. Fontana Inmobiliaria. Donde hacemos valer lo que es tuyo. En Medina Materiales. Tenemos Sanitario Ferron, Ladillos Cerámicos Palmar, Grifería FB. Consulta por el sistema de acopio. Y los planes de pago ahora 12, ahora 18 y ahora 24. Y si vas a construir en seco, tenemos todas las placas de yeso, las masillas y también toda la perfilería. Medina Materiales. Construimos juntos. Nuestra tarea es hacer de tus vacaciones un momento placentero, único, irrepetible. Kilómetro cero viajes y turismo. Desde hace muchos años, el punto de partida para tu tiempo libre. Sonia Rodríguez es kilómetro cero. En Boulevard Belgrano 735 o en el 15603811. Muebles, decoración, iluminación. Siempre hay algo nuevo para tu casa en Modulor. Recorre nuestras páginas. Visita nuestras vidrieras. Porque en Modulor hacemos hogares más lindos. Modulor, mercado del diseño. Moreno 1319. Las mejores carnes asadas y las verduras más frescas. La encontrás en un solo lugar. Carnicería y verdurería Lalo de Andrés Ferreira. Estamos el 9 de julio, 1126. Carnicería y verdurería Lalo. Tiene un teléfono de delivery. 59 41 24. Mates Uruguayos Totoras. Yervas uruguayas y orgánicas gruesas y finas. Termos, portatermos. Regalos empresariales. Personalizá tu mate o bombilla en láser. O en letras de bronce, plata u oro. Mates Uruguayos Totoras. Moreno 964. Pegatito a Decor House. 104 años de la biblioteca Domingo Fautino Sarmiento de nuestra ciudad. En ese marco, en ese festejo, Marta Mirandé, una escritora de nuestra ciudad, presentó el libro El robo en el Mercedes Benz y otros relatos. Esto fue el día jueves 1830 en la biblioteca Sarmiento de nuestra ciudad y Darío Tahuil estuvo con sus cámaras en ese lindo momento. La presentación del libro de Marta Mirandé en conmemoración del 104 aniversario de la Biblioteca Popular Domingo Fautino Sarmiento. Buenas tardes a todos nuevamente. Creo que nos hemos saludado al ingreso. Bienvenidos al cumpleaños de la Biblio. En este día, la verdad que nos sentimos muy contentos de poder celebrar, como cualquier cumpleaños, también celebrar este nuevo aniversario de la biblioteca. Y con una actividad, hasta hace un ratito, tuvimos también las actividades normales, los talleres y todo lo demás. Pero ahora, bueno, una actividad muy importante, que es la presentación de un libro. Brevemente, además de saludarlos y agradecerles a todos la presencia, lo que queríamos es destacar la gratitud, que creo que nos mueve siempre a todos, de aquellas personas que hace 104 años se decidieron armar y fundar nada más y nada menos que una biblioteca. Y una cuestión, digamos, no menor, es que cómo nació, digamos, o cómo fue el crecimiento. Hoy apelé al libro de Ana y Alberto, de Ana Galetti y Alberto Pérez, Nuestra Historia. Y destacando unos aspectos muy importantes, de que, bueno, se formó como un centro cultural antes, que tenía una doble misión, pero para que convengamos, más de 100 años hablar de un centro cultural ya era de avanzada, ya era de algo importante. La misión era armar una biblioteca, crear una biblioteca, pero también un grupo de teatro. Así que yo creo que eso también habla un poco de nuestra historia, nuestra historia cultural, de Totoras, que desde el vamos, desde el minuto cero, creo que ha tenido esa impronta, digamos, de educar, de tener la lectura, sobre todo pensando que en esa época la mayoría eran inmigrantes, no conocían mucho el idioma, las barreras que había de distancia en muchas cosas, y sin embargo la cuestión primordial era educar, leer, conectarse, vincularse, crecer de una manera espiritual. Así que vaya nuestra gratitud, como decía al principio, a todas esas personas que se decidieron hacer esto. Y también destacar lo que es, en este momento, presentar un libro. En la época donde, bueno, si bien las comunicaciones son, digamos, las vías de comunicación están todas a disposición, es cuando menos nos vinculamos, y cuando menos nos encontramos. Y presentar un libro no es tampoco una tarea menor. Hace pocos días, en la Facultad de Derecho, presencié la presentación de un libro, y el decano hablaba de una frase de Borges, que yo no conocí, pero bueno, la busqué y ahora la comparto, porque me parece que era muy importante. Él decía, citando a Borges, por supuesto, que la creación de un libro, al ser autor de un libro, era lo más asombroso que le pasaba a la persona. Porque, digamos, inventar el teléfono era una extensión de la voz. Inventar la espada, inventar una pala, era la extensión del brazo, o de la fuerza. Pero el libro era la extensión de la memoria y de la imaginación, que estaba todo dentro del hombre, digamos. Era todo propio, no se valía de nada externo, sino que eran sus propios dones los que estaban puestos a disposición para crear el libro. Así que creo que resume importante cómo vivenciamos esta creación de Marta, en este caso de un nuevo libro, y también la generosidad de destacar, de presentarlo en la biblioteca y un día como hoy. Así que cerramos un poco toda esa cuestión, digamos, del aniversario, del cumpleaños, pero también dando lugar a esta actividad muy importante. Así que gracias nuevamente, gracias Senador, gracias Guadalupe, de NETA, los concejales, y a todos los amigos que diariamente nos vemos acá adentro, porque, bueno, este lugar de encuentro siempre, no solamente el 18 de abril de cada año, sino que todos los días hay encuentros, y hay encuentros de lectura, encuentros con un libro, que la verdad que para nosotros es muy satisfactorio. Lo que queda, o lo que sigue, mejor dicho, es darle lugar a Graciela Morelos, que es otra referente también de la escritura y las letras totorenses, por adopción, pero bueno, ya está mucho más, ¿no? Mucho más totorenses. Sí, ahora sí. Así que le damos pie a Graciela, que va a ser la presentación del libro. Gracias nuevamente. ¿Qué les puedo decir? Contarles que recibí con mucho agrado esta invitación, esta convocatoria, de parte de la biblioteca y también de Marta. Te agradezco, Marta, que me permitas compartir esta alegría tuya del nacimiento de un nuevo hijo, más allá de lo que ya has publicado, porque creo que compartir con vos otro sueño realizado es muy gratificante. Debo a mi agradecimiento, por supuesto, a la biblioteca y al mismo tiempo quiero celebrar este cumpleaños del cual hablaba Horacio y la figura de la gente de acá, Luciana, alma mater de la institución junto a la comisión y colaboradores que hacen posible esta maravillosa obra de poner el conocimiento al alcance de la población. Para todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, que frecuentamos esta casa, brindando distintos tipos de servicios informativos y acciones de tipo cultural, educativo, recreativo y social. que ponen a disposición del público en general, publicaciones, revistas, documentos y fundamentalmente libros que, como ustedes verán, pueblan esta casa. Los estantes, las estanterías están completas de estos amigos que nos acompañan. La palabra biblioteca deriva de la palabra griega biblión que, traducida al español, significa libros. Y estantes, biblioteca, los libros que están en los estantes. Entonces se me ocurre que el mejor homenaje que le podemos hacer a la biblioteca en su cumpleaños es regalarle uno de esos maravillosos seres que nos transportan en el tiempo y en el espacio, que son precisamente los libros. Nada mejor, entonces, que sea Marta quien le ofrezca ese regalo y nos lo ofrezca también a nosotros, el robo en el Mercedes-Benz y otros relatos. A Marta la conocemos desde que decidió que Totora fuese el lugar elegido para echar raíces. Acá tenemos su fruto. Personalmente caminamos juntas partes importantes de nuestras vidas y seguimos compartiendo la pasión por la literatura. La conocemos como amiga, vecina, profesional y como escritora, fundamentalmente como escritora, a través de su rico poemario. Por lo tanto, no ahondaré en su biografía porque, por esto que decíamos, nos conocemos. Simplemente voy a leer los datos que ella brindó y que aparecen en la solapa del libro. Marta Miranda nació en Rosario el 27 de julio de 1955. Se recibió de ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Rosario. En 1980 se radicó en Totoras, donde se desarrolló profesionalmente en convivencia con la naturaleza, de la que es admiradora. Lectora y escritora incansable, publicó en 2018 el ginoccio y otros poemas y en 2020 el libélulas y otros poemas. En este libro ofrece relatos breves en los cuales se indaga sobre cuestiones de la vida. Actualmente sigue asistiendo al taller literario virtual de Beatriz Artis. Los sueños se hacen realidad. Si a tu lado hay una mutual que apuntala económicamente ese esfuerzo. Con asesoramiento, financiación y solidez. Sociedad Italiana de Socorros Mutos de Santo Grande, resguardando lo tuyo. En Totoras, 25 de mayo y las eras, en la cadena de fabricación de los fiombres más reconocidos del país, siempre hay cortes del magrito. El magrito, materia prima de cerdos para la industria de alta calidad. El magrito creciendo. En la mejora continua en los procesos de elaboración. El municipio avanza con obras en toda la ciudad. Estamos reacondicionando los bules, que son parte de la identidad totorense. Con fondos propios, estamos instalando nuevos parques juegos para las primeras infancias y la niñez. Canchas de fútbol, tenis y gimnasios al aire libre. También estamos iluminando la ciudad con tecnología LED. Ya finalizamos las dos avenidas principales y Boulevard Rivadavia para, en los próximos meses, completar toda la ciudad. Te invitamos a disfrutar de nuestros bules. Totoras Municipio. Hacer bien. Gustavo Cano Neumáticos. Ample gama y stock encubiertas para el agro, camión y vehículos en general. Venta y distribución de neumáticos para competición. Maquinaria de última generación para la tensión de su vehículo. Proveedor de los principales fabricantes de maquinaria agrícola del país. Se hacen acá nomás. Y todos los días, con su pureza y calidad, llenan las mesas de los hogares argentinos. Lácteos Verónica. Verónica. Son sabores que hacen bien. El bienestar de nuestros socios es nuestra preocupación permanente. Centro Empleados de Comercio de Totoras. Saavedra 997. Centro Empleados de Comercio de Totoras. Nuestros socios. Primeros siempre. La más completa línea en pinturas. Celorrazos de plástico, turlock y madera. Herrajes, vidrios y cortes de madera colocados en obra. Decor House de Tolosa y Tarasconi. Decor House. Moreno 968. Teléfono 460-690. Decor House. Pensás en viajar por el país y por el mundo. Pensá en el Departamento de Turismo que lidera Christian Swarzans. Salidas grupales acompañadas. Además, contamos con la financiación de la Caja Mutual de Asistencia Económica y Prestaciones Sociales del Unión Fútbol Club. En 9 de julio de 1953, está Farmacia Salvucci, muy cerca de la clínica, para ofrecerte el medicamento justo en el momento que vos lo necesitas. Farmacia Salvucci, perfumería, herboristería. Farmacia Salvucci. Atendemos todas las obras sociales. 460-169. Bruno Luchita Comisiones. Viajamos de lunes a viernes por la mañana. Totoras Rosario Centeno Intermedias. Encontranos en San Lorenzo 703 o en el 3401-644-659. Bruno Luchita Comisiones. Seriedad. Responsabilidad. Totoras. Rosario Centeno. Mauri Sport. En la correcta relación del deporte con la naturaleza. En cada competencia deportiva, en tu tiempo libre, siempre Mauri Sport. Distinto por naturaleza. Avenida San Martín 1169. Mauri Sport. Desde hace muchos años, vistiendo tus días. Bingo Interclub. Bingo Interclubes presenta un bingo soñado a un precio increíble y con premios millonarios. En pocas cuotas y promociones especiales. Todos los días, 60.000 pesos y a cuatro cifras. Todos los meses, 8 millones. Y un sorteo millonario final en el mes de octubre de 2024. Pedíselo a los mejores vendedores del país o en nuestra página www.bingointerclubes.com.ar o en nuestras redes sociales. Bingo Interclubes. Este año piensa en tu bolsillo porque es... Correta. 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 Tu futuro empieza hoy ¿Querés viajar y comunicarte? ¿Te imaginás entender pelis, series y canciones? ¿Te gustaría tener éxito en la escuela y poder rendir exámenes internacionales? Instituto de Inglés Greenland Pueyrredón 1270 O comunicate con Miss Claudia al 1560 2717 Instituto de Inglés Greenland Inglés para toda la vida Pintado de sol y luna Pechadito de estrellas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Nos vamos a más de los festejos de los primeros festejos del 60 aniversario de LT23 Hablar de LT23, hablar de Radio San Genaro es hablar de la familia Caballera y por supuesto no podíamos venirnos en la noche de San Genaro de dejar de charlar con Lionel Caballera El hijo de Rubén Ese que, bueno, un poco sembró la radio en San Genaro Bueno, linda noche, lindo recuerdo ¿Cuántos recuerdos, Caballera? ¿Qué haces, compadre? ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo bien Contento, muy lindo todo Reencontrarse con el Mauri Bueno, vos lo viste nacer también con nosotros Lo viste nacer con nosotros y bueno, que haya llegado donde llegó y que tenga ese recuerdo de nosotros es muy lindo, ¿no? Hablando de que se puede porque yo creo que a partir de esta radio de las pequeñas frecuencias moduladas se llega a donde llegó este chico, ¿no? Mirá, vos sabés que yo cuento siempre la anécdota Gerard, yo fui mi amigo de Víctor Brizuela Sí Y viajaba mucho con él Y Brizuela se extrañaba porque un periodista del interior del interior podía hacer lo que hacían las radios de Buenos Aires Claro Y él siempre me decía ¿Cómo hacés para hacer una radio tan chiquita y viajar con nosotros y estar con nosotros? Y él decía porque uno lo soñó eso Y bueno, yo creo que esto también tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Si le ponés pasión si tenés talento como Porto como Mauri podés llegar tranquilamente a un pueblo a donde llegaron ellos, ¿no? Y aparte, ¿sabés lo que le valoro, Gerard? Que son dos pibes pueblos los dos Son sencillos ¿Qué pibes sencillos? Ah, no es extraordinario ¿Viste? Charlamos como charlamos vos y yo y son dos pibes extraordinarios Y bueno, son el ejemplo de que desde el llano nosotros los pueblos chicos se puede llegar a a lo más alto Leo, tiene mucho que ver con tu familia tiene mucho que ver con tu gente estos 60 años, ¿no? Sí A ver Más que con mi viejo yo valoro mucho lo de mi viejo mi viejo dejó la vida ahí adentro Jera, vos sabés la historia nuestra la conocía mejor que nadie y yo lo que valoro lo que hizo mi viejo porque entre esas paredes él dejó la vida y es literal esto porque él dejó la vida ahí adentro y bueno ya esta oportunidad de que la radio resurja después de de estar en un estado calamitoso de donde la habían llevado al borde de la desaparición que Gastón haya tomado las riendas y haya puesto otra vez la radio en el mapa a mí me genera muchas cosas te soy sincero primero la la sensación de dejarlo trabajar de que haga las cosas porque la apuesta es muy grande porque vos sabés que los medios de comunicación cambiaron es mucho más difícil todo ahora entonces lo que primero que hay que hacer es dejarlo trabajar y después apoyarlo apoyarlo porque la radio volvió a ser de San Genaro la radio volvió a estar en manos de alguien que sabe que la va a hacer funcionar y bueno acá estamos para para aportar el granito de arena y para mantenerla viva es decir que es lo que nos interesaba ¿no? nosotros cuando estábamos en nuestro paso por Mitre con él hablábamos siempre y y se nos caía el alma a ver cómo estaba el ET23 que se caía a pedazo entonces nos partía el alma y cada reunión de Mitre terminamos hablando de cómo estaba la radio y que algo había que hacer y que algo había que hacer y bueno él pudo hacerlo y bueno obviamente que uno está para darle una mano en lo que sea en lo que necesite y un poquito para honrar a mi viejo también ¿no? recuperar esa mañana claro honrar a mi viejo recuperar un poquito la mañana nos está yendo muy bien ¿viste? porque la radio tiene una audiencia cautiva importante y bueno qué sé yo otra vez volver a volver a vivir ¿cuántos recuerdos? tu viejo Mestini una dupla increíble histórica histórica a ver vos lo conociste a Rubén Rubén era una máquina de dejar hacer ¿eh? sí pero también era un hombre que enseñaba mucho no no sí pero él no era una máquina de impedir no no era una máquina de dejar hacer confiaba mucho en la gente en las personas ustedes le respondieron siempre siempre y él confiaba mucho en eso ¿no? en la calidad humana y no se equivocaba Rubén donde ponía el ojo ponía la bala y bueno yo creo que eso es lo que me queda ¿no? de decir que yo por ejemplo no encuentro un tipo que me hable mal de mi viejo ya está ya está ya está listo creo que lo que aprendí de radio lo aprendí de tu viejo lo que aprendí de comercialmente lo aprendí de mi chino no claro claro vos sabés que el otro día no sé por qué me levanté una mañana y me acordé del día que te pasábamos a buscar por la florería para ir a San Lorenzo al turismo de carretera un sábado a las 4 de la mañana que hoy ha llegado el boliche hace un rato y nos íbamos a San Lorenzo arriba de un colectivo que es la cabina y nos íbamos a las 4 de la mañana a San Lorenzo en junio a cagarnos de frío y nos íbamos con un 147 recién comprado el Watt Club de Campana a transmitir San Lorenzo en barro San Lorenzo jugaba el local ahí contra Sport y nos íbamos un viernes a las 5 de la tarde y veníamos el sábado a las 6 de la mañana son todas cosas que uno las cuenta hoy Gerardo y sabés que digo yo pucha que lindo que la vivimos que lindo que la vivimos porque fíjate vos que pasaron de eso que vos me contás pasaron 30 años 35 años y vos te estás acordando y 35 años después no pero me estoy acordando porque aparte viví tantas cosas lindas esta noche tantos recuerdos tantos amigos que es lindo es haber dejado un paso dentro de la radio aunque fue corto importante emborrable yo te recuerdo sabés que te considero de la familia emborrable para nosotros Rubén te apreciaba mucho eras muy joven vos tenías todas las ganas aparte había que morfarse las 8 horas de la carpetita en una transmisión de automovilismo automovilismo de Mechín ahora tenemos 8 horas de transmisión y están las publicidades grabaditas todas ahí se llevaba la carpetita y el tipo estaba hablando 8 horas es decir era un esfuerzo titánico y una valoración que hay que darle a gente como vos que hizo tanto por la radio también gracias por invitarnos un saludo grande a tu familia y estaremos en todos los eslabones hasta el 19 de septiembre si bueno acá te vamos a esperar con mucho gusto sabes que insisto no te tengo que decir acá lo que te quiero pero bueno te agradezco mucho que estés acá Turquito que es un amigo bueno Turco el otro el domingo trabajé con él escuché tus palabras escuché tus palabras Gira yo estamos hablando del año 87 88 cuando ustedes empezaron con el cable digo mirá si se ha subido a una cabina de transmisión este muchacho no digo se nos pasó la vida y lo lindo de esto es que después de tanto tiempo nos podemos juntar a charlar y emocionarnos de todo lo que vivimos es lo importante gracias amigo cuídate gracias solamente emoción y dedicarle toda esta fiesta a Pichi a su hermana porque desde el momento que pisamos la radio nos acordamos de Héctor J que nos vio desde el comienzo cuando hace 35 años entramos ahí en NT23 a Héctor J a Rubén que nos enseñaron a hacer las cosas y hoy estamos acá esperamos no detraudar parte final del programa digo el agradecimiento la bienvenida nuevamente 4.1 estamos por la frecuencia de Bainet te repito si no podés tomar la señal es muy fácil te vas al menú reprogramación de canales búsqueda automática de canales allí estás un barrido por todos los canales que tiene Bainet y te aparece el 4.1 que es el canal donde va a estar nuestra frecuencia donde está nuestra frecuencia todos los días con todo lo que hacemos en canal 4 sumado a los programas de radio vamos a estar con Cristian el programa que hacemos a la tarde para que usted tenga toda la actualidad de Totoras a través de la pantalla de Bainet como lo hacemos también por el servicio de Cablevisión en nombre de Darío Tawilde Cristian Fontana gracias por habernos acompañado en la semana que viene nos encontramos para tratar de llevarles a ustedes toda la actualidad en esta pantalla pero no se pierda todo lo que viene porque vamos a tener programas de agro vamos a tener programas de recuerdos está haciendo un trabajo muy interesante Darío con la recopilación de todos los VHS estamos tratando y creo que ya se llegó a un acuerdo para tener todo el fútbol de la Liga Regional Totorense vamos a tener musicales va a estar la radio va a estar espectacular 4.1 Bainet canal 4 Cablevisión allí estaremos por informarles gracias buen fin de semana para todos Música